No compres blanco que no te deja dormir, no compres barrio que te arruina, cómprate un ebro y te echará a pedir. Muy bueno, muy bueno. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Castrillo de Villavega, en la provincia de Palencia, aquí en la décima cuarta feria y fiesta de la trilla. Amigos. Esto es la albarda, me parece, ¿no? La albarda, que es como un mullido para proteger al equino o al buey o a los animales que tiraban. Y aquí vemos unas alforjas gigantes. Pero tenías que darte al pedal, ¿no? Para que darte al díxer, ¿no? Cuando llegaba el todo en la vila que era el díxer, andabas y... Se metía... Se metía el hierro por ahí, venía por aquí abajo. Y se metía. Se metía por ahí. Y el rastro te jodía, ya te llevaste el alma. Esa es la biela. ¿Sería? La que mueve la sierra. Ajá. O sea, la que mueve la cuchilla, ¿verdad? Ajá. La biela. Esta cuchilla. Aquí vemos las hoces. Las distintas hoces. Para hacer las gavillas, las morenas. Ah, para hacer las morenas, era. Ajá. ¿Dónde vas a llegar? Era para hacer las gavillas. Ajá. Y después las metían en el cinto, la gente. ¿Sí? Ajá, qué bueno, qué bueno. Yo iba a pasar a casa y la llevaba a salir metida. Sí, 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 sí. Se iban a sentar algunos, sí. Se daban cuenta que la tenían detrás. Para hacer las morenas. Para hacer las morenas. ¿Y este eje? ¿Este eje de aquí? Es para tirar el tablero y poner esas ruedas para asolar. Ajá, ajá. Claro. Se pone el gato que lo tendrá ahí el gato. ¡Apa! ¿Qué veo, gato? ¿Qué veo, gato? Ese es el gato. Ajá. Se pone ahí. Ajá. Y si estaba esa rueda y estaba la misma rueda, se ponía ahí. Ah, claro, claro, claro. Se desmontaba. Claro, y se ponía en esta parte para segar, en este eje, claro. O sea, que ese es el sentido de este eje. Que esta rueda, en pleno funcionamiento de siega, se desmontaba. Este era el embrague que según bajaba se metía en el eje. Ah, para la siega también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que embragaba? ¿Para qué embragaba? ¿Para qué era necesario embragar? ¿Ahí? Sí. Para más sujeción del tablero. Ah, para fijación del tablero. Ajá. Lo que llevo más a otra playa. Sí, sí, sí. Claro, claro. A ver, papá, papá. ¿Cuántos años haciendo estas labores? Nada, a mí me tome a poco. Ocho o diez años. Bueno, casi nada, ¿no? Que son largos, con esas tareas tan duras, eran largos. Hasta el 15 de septiembre estábamos trillando. Hasta el 15 de septiembre, que se dice pronto, ¿eh? Que algunos ya comienzan a vendimear en esa época. Ahora acabamos en dos días, ¿qué es esto? Sí. Con las cosechadoras. Ahora, claro, es distinto. Ahora en dos días ya está liquidado el trabajo. Sí, 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 sí. No, pero no es ese. Sí. Aquí sería, va el gato, donde sube este eje, para sacar la rueda, para a continuación ponerla aquí, cuando se baja el tablero, para asegar. Muy bien, muy bien. En este ujero, en este ujero se mete el eje ese. Ajá. Y como está por adentro el hueco, se mete ese hierro. Ah, claro, se encaja. Claro, 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 claro. Ya queda enganchado. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Sí, sí, queda fijo. Eso es, sí. Sí, 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 sí. Es una mecánica. Sí, 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 sí. Desde luego, para que luego hablen de la tecnología de ahora. Uff. Sí. Si eran más listos los de antes, me cago. Pero mil veces, mil veces. Enganchaban ahí el tractor ya, después de las mulas. Y iba otro, se estaba atrás. En particular, la cabeza tenía unas cuerdas del tractor. Este es para subir y bajar la... El gato. Ah. Le subías. Anda. Qué curioso. Ya bajas el gato y después bajas. Sí, sí. Ya que lo apoyaban el gato. Qué curioso. Sí, por qué le... La Júria. La Júria. Júria se llamaba, o se llama. La casa Júria. Era esta. ¿Cómo esta la teníamos? O sea, Júria es una marca, ¿no? Es una marca como... Ajá. Como John Dio. Sí, 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 sí. El Sammy. Sí, sí, sí. El Barreiros. Sí, sí, sí. Y no compres el... Sí. No compres el LAM que no te vas a dormir. Ajá. No compres Barreiros que te arruina. Comprate un Ebro y te echará a pedir. Muy bueno, muy bueno. Claro. No compres el LAM que no te deja dormir. No compres Barreiros que te arruina. Comprate un Ebro y te echará a pedir. Muy bueno, muy bueno. Esta rueda, digamos que es de las modernas, de goma. Porque antiguamente era de hierro. De hierro. Señor se montaba. A ver. Es que tenemos allí una con las ruedas de hierro. Esta es la caja de herramientas. Claro. De la segadora. Que llevo la... Una llave, un martillo y poco más, ¿verdad? Cuatro tornillos. Y cuatro tornillos. Que es lo que llevo. Y aquí vemos una empacadora. Esto es para empacar. Para empacar la paja. Y el heno. Aquí vemos la cremallera esta. El engranaje este. ¿Eh? Para darle presión. Para aprisionarla. Y empacarla. Aquí al lado de la trilla vemos una máquina aventadora. Una antigua máquina aventadora. ¿Y qué es una máquina aventadora? Pues una máquina que se paraba y limpiaba el grano de la pajilla. Echaban por aquí el grano sucio. Y esto lo giraba y lo aventaba. Lo movía. Y venía a parar aquí. A estas cribas. Que las hay de distinta... Las hay de distinta criba. Más fina. Como sería esta. Y más gruesa. Principalmente vendrían a parar aquí. Y a continuación pasaba aquí. Hasta que ya se paraba bien. Digamos que la paja la echaba hacia afuera. Y el grano caía hacia abajo. Para terminar saliendo por aquí. Esta sería la salida del grano. Y esta. Por un lado saldría la pajilla desechable y por otro lado el grano. Máquina aventadora limpiadora. De grano. Este es el engrano así. El cual se movía. Se ponía en movimiento con esta manilla. Que lo daban de una forma manual. Esto lo hacían las personas. Los humanos. Después ya se instalaron. Aquí en una pequeña plataforma. Unos motores que eran los que. Producían el movimiento en estos engranajes. Y no era necesario la mano. Obrera. Mano humana. Aquí vemos una de las plataformas. Donde más o menos se instalaban. Un motocillo de esos selecitos. Enganchados a la red. ¡Vamos! 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 Y decía uno de mis pueblos. ¡Amado hijo! ¡Vamos! 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 Ya lo creo. A mí ya me tocó poco. Muy poco. Sí. Bueno. Pero ¿cuántos años aproximadamente le tocó a usted? Con esto. Bueno. A mí ya. Hasta que ya vinieron los tractores. Sí. Unos cinco. Cinco años. Cinco años. Sí. Bueno. Pero cinco duros años. ¿Verdad? Hombre. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Porque estas tareas son muy. Muy fuertes. Muy duras. Muy duras. Sí. Sí. Pero eso es lo que había. Era lo que había. Claro. Y vivían felices. Sí. No, no, no. Quizás están más felices. Están más felices. Más felices que ahora incluso. Sí. Porque era lo que había. Sí. Desde luego. La gente tenía ilusión por salir adelante. Ahora. No hay esa ilusión. Recoger lo poco que habían logrado. Sí. Recogerlo y ya. Se viniese la fiesta y celebrarlo. Claro, claro. Sobre todo los años buenos. Porque los años malos. Que también les había. Muchos había. Eran años todavía más duros. Porque después de tanto esfuerzo me imagino que. Yo recuerdo una persona mayor. Sí. Con hasta 11 hijos. Sí. Tener que aguantar 8 años. 8 años malos. 8 años malos. O sea que. Sí. Que pasaban penurias. Te ayudas unos con otros. Se ayudaban los que podían. Claro, claro. Pasaban penurias. Sí, sí. Lo pasaban muy mal. Sí, sí, sí. Claro. Y nos quejamos ahora. Pero bueno. Siempre nos quejamos. Siempre nos quejamos. Pero es que ahora ya es de vicio. Ahora ya es de vicio. Después de esos tiempos tan difíciles. Es verdad. Sí. Ahora es de vicio. Ahora ya ves ahí trigo. Sí. Es que era la función. Por eso he venido. He venido con una mujer. Sí. Para recordar. Vamos a recordar. Claro. Viejos tiempos. Claro. Hombre. Sí. Además usted lo vería en su padre. Claro. Y en su abuelo. Sobre todo en mis abuelos, en mis tíos. Claro. Eran los... Claro. Mi padre era ganadero. Sí. Y yo me gustaba mucho ir a la era con mis tíos. Sí, sí. Ajá. Sí. Toma. 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 Esto se llamaba ir a la era. Que era donde se depositaba el grano. Claro. Y donde se separaba con la trilla la... Y donde se echaba todo para lo que se sacaba. Claro, para la trilla y separar el grano de la paja. Luego con esta máquina... Con esa aventadora... Se desviaba la paja del grano. Ajá. No sé si lo harán luego. Sí. Pero bueno, grano no hay. Sí. O sea que no sé cómo. Sí, sí. Son... Va a salir todo paja. Sí. Porque no... Esto es... Aquí no hay grano. Aquí no hay grano. Es legumbre. Es paja de lentejas, han dicho. Bueno, no sé. Es mucho borraje. Ajá. De lentejas hay poco. Toma, toma. Sí que es verdad que es una paja... Que se mueve muy pronto. Sí. Porque si fuese trigo o cebada, se tardaba más en trillar. Ajá. La de legumbre dicen que es más fuerte. Esto, pero se... Pero los trillos, con las piedecillas que lleva debajo... Sí. Las va... Mire cómo, cada vez que pasa... Sí, 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 sí. Cómo se va muy bien. Sí, sí. O sea que aunque es más fuerte, parte antes. Ah, claro, claro. La otra quizá... Son unos palillos, digamos... Sí, sí, sí. Digamos... Y lo otro es paja-paja. Claro. Que pasa el trillo hasta que lo corta. Claro, claro, claro. Digamos que... Por eso lo hacen así. Sí, claro, claro. Para que tarde menos. Sí, sí. Pues qué curioso. Siempre... Siempre habíamos pensado que al ser más fuerte tardaría más en... En... En trillarlo. No. Y no sé si es que en este pueblo suelen sembrar... Así bastante lentejas, no lo sé. Amigos, y aquí termina el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.